¡Hola, perruchas! ¿Cómo están? Soy yo, su amiga, la siempre virgen, acuerpada, su liminal, vedete y liosa, la coloretera. Y sí, he regresado otra vez desde la mismísima infierna de Mujers, poseída presa de Bersebú, atrapada por la ira, como los cuatro jinetes del apocalipsis. Y hoy voy a cerrar la trilogía de Las Tres María, chiquis, con el vídeo de Jorge Carvajal, que le responde a Paola Suárez. Mucho pleito, mucho bufe, mucha chisma, así que guardaditas, quietecitas, acomodaditas, tómense este fin de semana la caguamita con el chacal, porque esta vídeo se va a descontrolar. A ver, Chimino, por favor, deja de estar viendo los TikToks y córreme la vidia. Vamos a ver. Jorge Carvajal le responde a Paola Suárez. ...sobre mí. Y entonces vamos a ir viendo el vídeo, que espero que tenga la decencia de no reportármelo, ¿verdad? Yo espero eso, porque si ella quiere que yo le aclare, yo le aclaro sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema, por eso estoy aquí. Así que vamos a ir viendo el vídeo, parte del vídeo, donde se dirigió exclusivamente a mí. Vamos a irlo parando, Omar, porfa. Y ahora que estoy en otro, luego también ahorita en la mañana acabo de ver que Jorge Carvajal, que está haciendo una campaña de desprestigio, desprestigio, eso pues, una campaña de desprestigio. Muy trabada, ay, ay, ay. Bueno, eso no lo sé decir muy bien, perdón. Muy coro, muy mico, maravilloso. A ver, ay, ay, ay. Para empezar, se llama, según lo que tú dices, campaña de desprestigio. Así se dice de fácil. Ok. Practica varias veces campaña de desprestigio. Campaña de desprestigio. Qué perra. Campaña de desprestigio. Hazlo cien veces para que te sea mi abuelito. Continuamos. Muy bien. Cabe, por favor. Ese señor que no tiene vida. Señora, chiquis. Tiene que preocuparse por su mamá. Bueno, no sé, da una disculpa si estoy me equivocando para... No sé si tenga mamá, no sé si tenga papá, si tenga hermana, si tenga esto. No sé si... A ver, ahí nos paramos, chiquito. A ver, Chimino, para la mía. Bueno, para empezar, te aclaro que sí tengo una vida. Traca. Sí tengo una vida. Y tengo una vida muy, muy buena comparada con la tuya. Muy buena. La mía, hasta el día de hoy, y lo digo con la frente en alto y con toda la seguridad, Paola Suárez. ¿Qué? La mía nunca ha estado llena de drogas. Traca. De alcohol, de prostitución y de ningún tipo de delito. La mía no. Yo no he andado borracho atropellando gente como lo dijo alguna persona sobre ti. Traca, qué fuerte. Yo no he andado agarrándome en antros como loca, peleándome con la gente, ni haciendo desfiguro y medio. No. No, 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 no. Yo sí... ¿Te sacó todo, chiquis? Sí. Sí tengo y tuve madre. Yo sí. Y una gran madre. Que la quisieran tener muchos y muchas. Ok, vamos empezando con todo. Pues ya le sacó en cara todos sus trapitos al source. Borracha, drogadicta, conflictiva. Y todo lo que ya sabemos y lo que se ha subido en las redes sociales. Porque seamos sinceras. Últimamente, es por lo que están vigentes. Por los pleitos. Y Jorge Carvajal, pues por estar hablando mal de otros influencers, famosos, artistas. Es de lo que sobrevive. Muy bien. Una gran madre. Que ya no está. Ya no está. Pero para mí sigue estando. Punto. También tengo un padre. Un gran padre. Y tengo un hermano. Por si te interesa saberlo. Por si te lo quieres escuchar. Y es mi hermano. Lo quiero y lo respeto. Y por ellos hago todo. Punto. Quería saber de mi vida. Ya lo sabes. Ahora dime qué te interesa saber más. A ver, Chimina. Chimina. A ver, Omar. Muévete. Y que si no tienes vida para estar haciendo una campaña de despresticio hacia mí. Tanto es tu coraje conmigo. ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? A ver, ahí lo paramos. A ver. ¿Qué te hice? ¿Qué te debo? Paula Suárez, yo no tengo coraje contigo. De entrada te voy a decir algo. Y si no me crees, vete a ver los videos del pasado. Que ahí vas a ver que yo lo digo. Yo, Jorge Carvajal, ni siquiera sabía que existías. Dímelo, que yo ni siquiera sabía que existías. Traca. Wendy, tampoco sabía yo que existía. ¿Sabes a quién yo conocí primero de ustedes de su grupo? Ay, no, no me digas. A la cri cri. ¿Sabes quién me causaba gracia primero de lo que decía de ustedes de su grupo? Fue Kimberly la más preciosa. A ella sí. A ella sí me aparecía en mis redes. A ella sí veía sus videos. Okers. Al principio de Kimberly la más cricosa estaba bien fea, era chusca, no tenía léxico, no sabía hablar. Muy ignorante, muy cri cri, muy afectada. Era muy graciosa, chiquis. Pero desde que empezó a ganar la dinerita, la fama, se operó, andar de pagadora con los chacales. La tipa es nefasta, es muy pesada, se siente intocable. Pero bueno, ya la vida ya se encargó de ponerla en su lugar. Ya no la contratan, la gente ya no la quiere. Y cada vez van de peor en mal. Pero bueno, ella se lo han ganado. Sigamos. Ella sí la ubicaba, ella sí sabía quién era. A ella la entrevisté por eso. Y ahí está el video, ¿eh? Tú te acordarás, Filip, tú la mencionabas a Paola. Y yo le decía yo, ¿quién es? Sí, y yo te decía yo, no sé quién es. Wendy todavía la medio ubicaba después, por el color de cabello y por la manera de hablar. Pero a la que menos ubicaba yo siempre, era esta señora, a Paola Suárez. Perdóname. Y si me preguntan el día de hoy su trayectoria, lo que ha hecho bueno o malo en la vida, pues no sé, yo lo único que sé es lo actual. Es lo único que yo sé. Y no, no tengo nada contra ti. Y no me has hecho nada a mí. A mí no me has hecho nada. Y ni se te ocurra. Y ni se te ocurra, me refiero, porque yo sí procedo legalmente, ¿eh? Yo no permito que se pasen de listos conmigo. Bueno, eso está bien. Pero además, lo que has hecho no ha sido contra mí. Lo que has hecho es en contra, parece, de menores de edad. Y no lo digo yo, Paola. Lo dices tú en tus videos. Tú dijiste, Paola Suárez, tú con tu boca. Tú dijiste que te gustaban los menores de edad. Que te gustaban de 15 o 16 años. Tú lo dijiste y ahí está el video. A mí no me metas en tus chismes. Traca. Si lo... ¿Por qué le echan la bola? Ahora, una campaña de desprestigio. ¿Campaña de desprestigio de qué? Ayer te lo dije. ¿Me puedes decir? ¿Me puedes hacer favor de explicarme? ¿Sobre tu prestigio? ¿Cuál es tu prestigio? ¿Prestigio en qué? Ay, no, mija. Cuando yo entienda cuál es tu prestigio, entonces te diré si te hice una campaña de desprestigio, ¿no? Esa mujer está muerta. Sí, sí, te quité el prestigio, ¿no? Pero hasta este momento, perdón. Somos una persona más, una persona menos en esta vida, tú y yo. No sé de qué prestigio estás, pero vamos a continuar. Ay, no, qué fuerte, chiquis. Qué fuerte. ¿Cuánto es tu coraje? Está muy bien que hables de mí, que esto y el otro. ¿Por qué? Porque pues yo mi vida la hago pública. Todos los videos que están en redes sociales son públicos y tú puedes, sí, tú puedes hablar de mí. Claro, chiquis. Pero no lo hables con coraje. Con coraje. No lo hables con coraje. Draga. A ver ahí, a no sé qué te dice. A ver. Que no lo hable con coraje. ¿Cómo quieres que lo diga? Paulita, Paulita. Ay, de unas declaraciones muy fuertes, muy fuertitas. En donde dice que le encantan los menores de edad, de 15, 16 años. Yo fuerte, chiquis. Ay, tan linda, Paulita. ¿Así quieres que lo diga? No, así no lo voy a decir nunca. No es mi estilo. Yo no ando barbeando y a mí no me interesa quedar bien con nadie. Yo solamente exhibo lo que sale en las redes sociales. Ahora que digas, ¿quieres hablar de mí? Ah, porque aparte dice que lo hago por vistas. Sí. No, Paola Suárez, no te equivoques. Yo no necesito hablar de ti para tener vistas. Ahorita, ¿cuántos estamos conectados? Si me haces favor, Omar. Digo, porque a lo mejor no sabes en qué programa estás. Miren, una seguidora me escribió este mensaje en mi otro videoblog. Y dice a Sears. La Wendy no ha opinado nada porque sabe que no le conviene. Ella también ha confesado en videos que ha estado con menores. Ejemplo, hay videos donde confiesa haberle quitado la virginidad a Severo. Un muchacho que sale en el canal de su amiga Magda. Y varias veces ella con sus amigas lo han comentado y se han burlado contando esa anécdota. Diciendo incluso descaradamente que Wendy le había arrancado el cuerito al miembro de ese chico porque aún no estaba preparado para hacer ese tipo de actos. Ahora ese muchacho es mayor pero Wendy le ha de llevar como 10 años. Y esto pasó según ellas mismas cuando el chico era un adolescente y Wendy ya era una veinteañera y bien vivida. Estoy muy segura que todavía hay mucha tela de donde cortar, chicas. Pero bueno, el carme y la justicia tarde o temprano llega. Jotas Danwars, hasta aquí mi mega ultra bonipi de vlog. Cuéntenme ustedes, ¿estuvo bien? ¿estuvo mal? ¿todo eso que está pasando? Ya con este video cierro la trilogía de las Marías y ya no quiero hablar de este tema porque ya me estoy cansando muchísimo y hace mucha calor. Deja agarro mi abanica de mujeres. Ay, qué perris que me regalaron bien, perris. Ay, lléneme el tanque, señor del gas. Y recuerden, la chispa es mi pasora, con ella nada nos faltará. Y si la que bufa es más fea que ustedes, ¿qué crees? El buce no cuenta. Muy, muy, corazonas, nos estamos viendo a The Mujers. Bye, bye.